El Gachopillo No te enfades vida mía, te lo dije por probar, se lo cuentas a tu tía y no he vuelto a verlo más. Diga usted si es motivo y razón pa' dejarme sobre el folletón. Niña feliz que sueña con un marío, nunca le debe al novio decir ni pío. Deja que venga y vaya por donde quiera, yo por poner reparos estoy sortera. Da lo mismo Juan que Carlos, que Miguel que Nicolás, el que sea hay que aguantarlo pues la cosa está pa' la. Ay, cómo nos hacen sufrir estos pantalones, y qué bonitos son. Con mi velo y mi corona yo reñí con mi Manuel, y ahora voy como las monas dando sardos detrás de él. La ocasión la pintan carba, si lo vuelvo a conseguir, más asumir de que una marba yo mi pico no he de abrir. Si se va con otra arcina, oí, cómelo como, yo paciencia y baraján, que nos digan los latines y otro gallo cantará. Niña feliz que estudia, para casada, hay que pasar las negras y las moradas. Porque mujeres guapas, las hay de sobra, tú a lo primero aguantas, después te cobras. Da lo mismo Juan que Dimas, que Miguel que Nicolás, aguantarlo y no ser prima, que la cosa está pa' acá. Nunca le muestres, niña, tu desencanto, porque te deja el tío, pa' vestir santo. Da lo mismo Juan que Enrique, que Miguel que Nicolás, aguantarlo hasta que pique, pues la cosa está pa' acá.